Más de este agüe, pero hasta ayer me por azul, se novia fue mi La cereza, ron du anda y me commissionan con un texto, se me evangelizó Y mi intercambio, me Se se mandó a pe última vez Un pendejo y quere hay mero guare Leñeca y tú y mi hija se veré Se su no hay botas y ya se guiñan de Opevívese, hay coro más De su causa y te lo perdió al cuero Con la jazú pero es ayer Se mojando a un pendejo a guare De taita sufrí, un pendejo y becero Esa la uro es a cete Me pujare cuere, aparecese Opevívese, hay sueño a pendejo De su causa y te lo perdió Y a mi salió a jugando y por iba al cuero Se no viajó a mí, la novia y voy No tupo yo en ja, ape y coré y me No tupo yo en ja, ape y coré y me No tupo yo en ja, ape y coré y me